La alcaldesa electa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, previo a su toma de protesta el próximo domingo, participó en un ensayo general junto a quienes conformará ECA Bildo de la Administración 2018-2021. La toma de protesta será el 30 de septiembre a las 16.30 horas en el Teatro Xamanjá, antes Teatro de la Ciudad, con la presencia de los representantes de los tres niveles de gobierno. Laura Beristain aseguró que ya se encuentra lista para asumir este nuevo reto, trabajando de la mano con el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Recalcó que su gobierno asumirá con responsabilidad los preceptos de la austeridad republicana impulsados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.